Uno de los eventos más esperados es la segunda válida, la segunda válida del Club 4x4 Herrera. Esto va a ser en Ocú el 3 y 4 de noviembre. 3 y 4 de noviembre. Así es, los amigos del Club del 4x4 de Herrera. Tienen este excelente evento. El día 3, con un gran convivio nacional. El día 4 de noviembre, carreras de 4, 6 y 8 cilindros. La donación 5 balboas. Recuerden, lo más importante, el Club 4x4 Herrera. Competencia 4, 6 y 8 cilindros. El día 4, la donación 5 dólares. Recuerden que todo lo recaudado es para obras de beneficencia. Ya saben. Y tienen que estar ahí apoyando. Recuerden, 5 balboas la donación. Y los invitamos a todos por ahí a que estén subiendo el Club del Club del 3 y 4 de noviembre.